Cada camino que cruzó le lleva hacia ahí Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las notas de agua y las que vivo Estás siempre conmigo, es mi sombra No es ningún juego de niños estar con los ojos Yo como no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran huevos Piso en el invierno, ya ten sin dolor Él me lo iba a decir, aunque el niño no daría la razón Mío, ese hombre es mío A ti te espero, mío, mío, mío Para siempre, mío No te acerques, es mío Cuando te veo, mío, mío, mío Así, hombre es mío Subí una luna de cerro dispuesta a luchar O tanto al detenerlo, te quiero morir o matar La vida no vale nada Cuando a quien amas va a matar los sueños en tu corazón Es que ese día feliz Es que ese día feliz Fui quien él va a dirigir a mí Mío Ese hombre es mío A ti te espero, mío, mío, mío Para siempre, mío No te acerques, es mío Cuando te veo, mío, mío, mío Ese hombre es mío Ese hombre es mío Nada ni nadie me lo quitará Nada del justo nos separará Siempre mío 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 Ese hombre es mío A ti te espero, mío, mío, mío Para siempre, mío Tú te acerques, es mío Cuando te veo, mío, mío, mío Ese hombre es mío Mío Ese hombre es mío A ti te espero, mío, mío, mío Para siempre, mío Tú te acerques, es mío Tú te acerques, es mío Cuando te veo, mío, mío, mío Mío Ese hombre es mío Mío Ese hombre es mío A ti te espero, mío, 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 mío Para siempre, mío Tú te acerques, es mío Cuando te veo, mío, mío, mío Tú te acerques, es mío, 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 mío Y esto te acerques, es mío, mío, mío